¿Por qué tiene que ser vulva de niña? Coño, pues si ya con cuarentañera como yo tengo cana, pues tengo cana en todos lados, en la vulva y en la cabeza. ¿Por qué tiene que ser mi cabeza de cuarenta y mi vulva no, tío? Claro, es como... Hablamos de temas importantes y de pedofilias y de... Pero es que no podemos... No creo entonces que tengamos que buscar siempre ese rejuvenecimiento, ¿no? Somos como somos y tu cuerpo tiene una edad... El problema es que es una campaña engañosa, porque no es verdad que te vaya a rejuvenecer la vagina. Ni que te vaya a mejorar el placer ni los orgasmos. Claro, de hecho la cirugía plástica lo que te va a generar es mucho más displacer, si acaso, porque vas a tener una cantidad de cicatrices que te van a dificultar todavía más el riego sanguíneo de la zona, que tu clítoris pueda erguirse y levantar la bandera como tiene que hacerlo porque no tiene elasticidad en las facias. Es decir, que va a ser incluso peor, pero claro, te lo venden así y tú te lo crees. Y si encima luego no tienes más el resultado que esperaba, el defecto es tuyo. Siempre, claro, por supuesto. Bueno, durante muchos años nos han vendido que la salud se recupera así también, ¿no? Muchas cosas con cirugías rápidas de las quitas de en medio y lo que venga después ya no es culpa de la cirugía. O es culpa tuya porque no hiciste bien el postcirúrgico, o es culpa de tu fisio porque no lo hizo bien, o siempre hay un O, pero nunca es culpa de la cirugía, ni de la cicatriz, ni nada. Y nos lo han vendido así durante mucho tiempo. Es que nos venden como si se nos fuera a acabar el problema una vez nos hemos operado. Y esto yo creo que ya es cuestión de que se venda mucho más de que si tú tienes un problema de autoestima en el nivel que sea, ¿no? Acudas antes a aprender, ¿no? Como decía, ¿quién decía lo de...? Laura decía lo de... Es como tener un hijo feo, ¿no? Aprender a vivir con ese hijo feo y aceptarlo y al final verlo con otros ojos porque realmente es que no te soluciona el problema. No, no, para nada. Y aparte, en toda esta cirugía, yo he llevado un par de casos. Aparte, los problemas que puedan derivarte de las cicatrices que estábamos hablando y ya de tu sexualidad. Aparte, estamos hablando de estructura muscular, de estática, de tronco y de forma de andar. Y te cambia todo eso. Te quiero decir, a partir de ese suelo pélvico y de la incisión en esa estructura del perine de la anterior y de cambiar todo eso, aparte de toda tu sexualidad, toca todo, tu tronco, todo, tu estática, todo, tu pelvis en cómo está, tu forma de andar, absolutamente en todo. Entonces, aparte de eso, añadían con más problemas derivados rotaciones en la parte de cadera, con dolores, no sé dónde, ciáticas, lumbarcias recurrentes. O sea, todo eso más añadido, ¿no? Tocan nuestra sexualidad y aparte te pastillas. Es una putada. Encima de que no te tocas, que no te miras, que no te gustas, te opasas, te pones la lumbar. Es mal, te pones la puta. Así es que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!